Hola amigos, soy la nutrióloga Sara Gómez Rince y en este día te quiero platicar que pude lograr uno de mis sueños que es comprar todo lo que yo quisiera en 3 minutos. ¿Quieres saber más? Quédate a continuación. Bueno, pues déjenme decirles que les voy a contar mi experiencia. Ustedes saben que yo soy celíaca, tengo una intolerancia hacia ciertos alimentos, no puedo comer cualquier cosa que contenga gluten en sus derivados como lo que es trigo, cebada, centeno y a veces en algunas avenas. Entonces, cuando empecé a meterme más a buscar información sobre este mundo nuevo sin gluten, de ahí salió mi videoblog Mi Vida Gluten Free, pues encontré esta página de internet porque casi todas mis comidas, todo lo de mi menú, de mi dieta lo consigo por internet, que se llama Smart.com, Smart Market. Entonces les voy a dejar aquí exactamente cómo es que se llama esta agenda en línea. Y la verdad, ha sido una de mis mejores experiencias porque siempre que yo quiero comprar algún alimento, siempre optan por darme un regalo extra, un plus, y eso me ha mantenido 100% constante en las compras en esta tienda. Sin embargo, con la avenida del buen fin, pues estaba yo buscando algunas ofertas, viendo cosas, especialmente porque tuve un detalle con mi celular y no podía hacer videos constantemente, y créanme que gracias a Dios ya vamos a retomar esa parte, ¿verdad? Pero regresando al punto, también pues al estar buscando en tiendas online, me metí a checar ahora sí como mi tienda de abarrotes favoritas, Smart Market, y me puse a ver y vi algo muy interesante, que lo que fue el... 2000 años más tarde... Ok, regresamos. Me fijé que el 23 de noviembre iban a dar una promoción que a las 3 de la tarde iban a abrir las tiendas totalmente online, y tenías la oportunidad de comprar todo lo que tú quisieras en 3 minutos. Entonces, creo que ha sido uno de mis mejores récords, porque dije, no, de aquí soy, voy a tratar de aprovechar, y la verdad, este video es más que nada agradecerles a esta tienda porque se tomaron esa delicadeza, yo pensé que la verdad era un fake, no iba a ser cierto, y pues miren, me acaban de llegar todos estos productos, y creo que ya no me entré aquí a la mesita, pero tengo más. Lo que pude agarrar en esta promoción fueron unas paletas sin azúcar y sin gluten, porque para prevenir cualquier intoxicación yo tengo que comer cosas que sean sin gluten. Quise agarrar más lo que fueron granulitas, ¿por qué? Porque son más... para mí es más dificultoso consumirlas o encontrarlas donde yo vivo. Entonces, me mandaron de 3 sabores, esta es de Pinot Agro o de crema de cacahuate, o cacahuatina como yo le digo, esta es de berries, todas las berries, y por acá también tenemos un poquito de berries, pero con coco y almendras, y lo mejor de todo es que son orgánicas, son bajas en azúcares, tienen certificaciones, y lo mejor de todo es que están deliciosas, están riquísimas, y la verdad que me encantan, porque eso hace de mi vida, mi vida más fácil, y mi vida gluten free, que sea mayormente llevadera. Otra cosa que también me encanta, no solamente es esta marca, sino que mi marca favorita de toda la vida, es shark en cuestiones de comidas, porque una vez que me diagnosticaron con selectie, yo pensé que jamás en la vida iba a volver a comer un sándwich, jamás en la vida iba a volver a comer pizza, hamburguesas, ni nada de esas cosas, que sé que como nutricionistas de salud dicen, ¡ay, la nutróloga come pizza! Sí, sí lo comemos, pero hay que comerlos inteligentemente, por eso el reto detox es comer inteligentemente y disfrutar nuestra alimentación. En base a eso, pues ahorita lo que pude obtener en esta promoción fueron varios kits de este pan, que es pan integral, y que está sumamente delicioso, créanme que no se siente la diferencia, que si es sin gluten, que si no tiene gluten, es lo mismo. Entonces, con eso puedo hacer mis sándwiches, para que podamos tener un estilo de bien saludable, y esta vez hice comer también algo extra, que me diera así como que una sensación rica, casi igual a lo que las personas normalmente comen, así que me pedí unas galletitas, que son como estilo de nieves, y que son sin gluten, pero mucho ojo, que sean sin gluten no quiere decir que sean saludables, las ven chiquititas, pero eso significa que deben ser porciones más pequeñas. Si no queremos pasarlos de azúcar, no queremos engordar, entonces, este paquete solamente podemos comer uno diario, porque las calorías de las cosas que son sin gluten, muchas veces se sustituyen con grasas saturadas, y no queremos abusar de ellas, porque nos puede hacer daño, ¿verdad? Y otra cosa que también se me antojaron fueron las papas, porque no puedo comer papas normales, tienen que ser a fuerza sin gluten, o que yo haga las papas horneadas, o si no, palomitas, a todos mis pacientes, para más fácil, palomitas, ¿verdad? Pero para, este, las cuestiones de que a veces ahorita ya vienen las fiestas de diciembre y demás, entonces, este, pedí algunas, este, papitas, que muchas serían, porque me dicen, ay, están en vacía, no importa, pero son sin gluten, y lo mejor que son con jalapeno, y me encanta el jalapeno. Bueno, pues prácticamente fue todo lo que yo estuve pidiendo en esta ocasión, la verdad, este, fue un regalo inesperado en estas épocas, no pedí cosas más de pan, y eso, porque yo estoy esperando para diciembre, esperarme ya para esas épocas, y pedir otras cosas, como que acompañen al pavo, al pollo relleno, y esas cosas que próximamente ya sacaremos en nuestro siguiente recetario navideño, y en nuestro programa navideño que vamos a estar sacando, apoyando al reto de dos. Entonces, algo que quiero hacer mucho, hincapié, es que la verdad me sorprendí, porque además de que se tomaron el gesto de valer lo que fue su promoción que hicieron, y que la verdad, visiten esta página, porque de seguro ahorita en diciembre van a estar poniendo ofertas, y no solamente hay alimentos sin gluten, sino que también hay alimentos sin azúcar, sin grasa, orgánicos, para la piel, para el cutis, para el cabello, y muchas otras cosas más. Pero algo que me encantó fue que aparte me mandaron el regalo que es la playerita de la marca, y también me regalaron una bolsita orgánica, y además unos lentecitos. Eso fue lo que me gustó mucho, y pues por eso quiero agradecerles a esta empresa, por tomarse esta iniciativa, estas promociones que lanzan. A ustedes estén visitando esta página, porque se los recomiendo mucho, y mucho ojo también, próximamente voy a subir una foto aquí en el transcurso del fin de semana, porque si te quieres ganar alguna de estas granulitas, sigue la mecánica que vamos a estar compartiendo, para que así tú puedas saborear junto conmigo, alguno de estos alimentos sin gluten, orgánicos, y sumamente deliciosos. También estate muy atento, porque voy a estar subiendo en los próximos días, más información acerca de mi complemento al programa Detox, que es mi nuevo té desintoxicante, y que te ayuda a quemar grasas, acelerar un poquito más rápido el proceso, y te voy a estar platicando más adelante en qué consiste, qué contiene, para qué nos sirve, y cómo podemos implementarnos en nuestro día a día. Entonces, me despido de ustedes, nos vemos en el próximo video.